Los 6 mejores accesorios para la Xbox Series X, descubre la funda del mando imprescindible. Compré recientemente la funda protectora antipolvo en Pazel para mi consola de juegos Xbox Series X y estoy muy satisfecho con mi compra. La funda encaja perfectamente en mi consola y previene de manera efectiva el polvo, lo que es muy importante para mantener mi Xbox en excelente estado. Además de su función práctica, la funda se ve elegante y se ajusta perfectamente a mi decoración de sala de juegos. Recomiendo encarecidamente esta funda protectora antipolvo para todos aquellos que buscan una protección efectiva y elegante para su Xbox Series X. Compré la Thrust Gaming GX de 749 Kelvin funda silicona para mando Xbox y estoy muy contento con ella. Es resistente, suave al tacto y muy fácil de poner en el mando. Además, su textura antideslizante mejora el agarre, lo que es perfecto para partidas largas y con mucho movimiento. La funda encaja perfectamente en mi Xbox Series X y no interfiere con los botones ni con el joystick. Además, su diseño negro es elegante y discreto. En resumen, si buscas una funda protectora para tu mando de Xbox, la Thrust Gaming GX de 749 Kelvin es una gran opción. Me encanta esta funda de silicona para mi mando de Xbox Series X. El color blanco es muy elegante y le da un toque diferente al mando. Además, incluye 10 agarres para los pulgares que me han resultado muy útiles para mejorar mi precisión en los juegos. La funda se ajusta perfectamente al mando, sin afectar el acceso a los botones y puertos. Me siento más seguro sabiendo que mi mando está protegido de golpes y arañazos. Definitivamente recomendaría esta funda a cualquier dueño de Xbox Series X o S. Soy un gran fanático de los videojuegos, y en particular de la Xbox Series X S decidí comprar la funda de silicona Xtremerate Play Vital para mi mando de Xbox, y no podría estar más satisfecho con mi compra. La funda de goma antideslizante hace que el mando sea más cómodo de sostener durante largas sesiones de juego. Además, las 6 tapas de los joysticks son perfectas para personalizar mi mando, y el negro tachonado en 3D se ve impresionante. En general, esta funda es un gran accesorio para cualquier propietario de Xbox Series X S que busque proteger y personalizar su mando. Lo recomiendo encarecidamente. Me encanta viajar con mi Xbox Series X, pero siempre me preocupaba dañar mi mando inalámbrico al transportarlo. Por suerte, encontré la carcasa para mando inalámbrico Xbox de Tontop, y no podría estar más feliz con mi compra. Es ultra delgada, compacta y liviana, por lo que es fácil de llevar a cualquier parte. Pero lo más importante es que protege mi mando de golpes y arañazos. Además, es compatible con los mandos a distancia de Xbox, lo que lo convierte en una opción ideal para viajes más largos. En general, estoy muy satisfecho con esta funda protectora, y se ha vuelto imprescindible para mis desplazamientos con mi consola preferida. Adquirí los Scalico Skin, CQC and FPS Thang Grips Joystick Hub Analog Stick Cover para mi mando de Xbox y estoy encantado con ellos. La facilidad de instalación es impresionante, y su diseño off-green se ve estupendo en mi mando. Además, su textura proporciona un mejor agarre para un mayor control durante los juegos, especialmente en los de disparos en primera persona. También me gusta que vienen tres pares de grips en el paquete, lo que me permite cambiarlos según mi preferencia durante el juego. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier jugador que quiera mejorar su experiencia de juego. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.